Los emprendedores sujetos envían audios y videos para exigirles altas cantidades de dinero. En Guacho, por ejemplo, los empresarios ya no saben qué hacer frente a las amenazas. Como yo no les respondía, me empezaron a llamar, a llamar y a empezar a mandarme videos. Con las balas, con mi nombre, de mi mamá también. Guacho está a solo tres horas de Lima. Para muchos peruanos es el destino ideal para pasar un fin de semana disfrutando de una exquisita gastronomía. Pero su crecimiento económico ha traído lamentablemente también una ola de extorsiones que ha obligado a que decenas de empresarios abandonen sus negocios. Acá estamos reunidos con toda la batería, c***. Y acá la cosa es práctica. O sea, los tombos, mira, hemos pedido tiempo, ¿por qué? Porque los tombos te van soltando. Los tombos no te van a cuidar toda la vida, no te van a cuidar las 24 horas, c***. Acá la cosa es práctica, compadre. Acá paga porque paga. Si tengo que matar a uno, a tu mamá, a tu germa, a tu hijo, cualquiera. Y te vas a arrepentir toda tu vida. Todos tenemos sueños que queremos cumplir. Y el sueño de Yajaira Honorio es el de cantar frente a multitudes. A base de perseverancia, su voz está logrando reconocimiento. Más aún desde que se presentó en el programa Yo Soy, imitando a la cantante salsera Yajaira Plasencia. Yo ya tengo tiempo en la música. Me dedico a la música ya casi como 7, 10 años, ¿no? Entonces, es lo que... es mi sustento de día a día, ¿no? Y estos delincuentes se están agarrando también de lo que yo me dedico para poderme extorsionar, ¿no? Primero fueron llamadas, luego audios y ahora videos de seguimiento. Le exigen dinero para no atentar contra ella. Incluso le han dicho que la podrían matar en uno de sus conciertos. Pero las amenazas van más allá. También apuntan a su madre. Hace un mes, aproximadamente, que empezaron con mi mamá. Mi mamá tiene un negocio. Es un centro geriátrico, se llama San Juan de Estadero. Es el cuidado del adulto mayor. Entonces, empiezan a enviarle audios, texto a mi mamá, amenazándole que sí, que te vamos a matar. Vamos a matar a tu nieto, a tu hija. Que si nos das los 10 mil soles, nosotros te vamos a dejar y ya no te vamos a molestar más. Buenos días, señor Yajaira. Buenos días, señor Yajaira. Yo contra usted, contra usted, contra usted no tengo nada. Ese es mi trabajo. Ya usted, he tratado de colaborar, de dialogar con su mamá. Pues su mamá no entiende, no contesta, no dice nada. Prácticamente, como yo le mando un mensaje, si no contesta es un no, si es un no, no te vamos a proceder. Ya le vamos a quitar la vida de cualquiera de esos seres queridos. Cuando la madre de Yajaira no aceptó entregar el dinero exigido por los extorsionadores, las amenazas tomaron otro calibre. Mira, señora Luz, acá estamos toda la batería, acá estamos los espartacos del norte, ya que estamos del norteño. Así como vea, acá está todo el equipo en el suelo, acá estamos la batería. No va a se apagar, porque va a se apagar. No va a se apagar. Víctor es el menor de la familia Chávez. Hace 40 años, junto a sus padres, llegó a Huacho buscando una oportunidad para emprender. A base de esfuerzo, sacrificio y perseverancia, logró convertir su pequeña distribuidora de alimentos en un próspero negocio hotelero. Una mañana, cuando estaba en la recepción de su hotel, recibió una llamada en su teléfono celular. ¿Qué le exigían en esas llamadas? Un cobro de 50 mil soles. ¿A cambio de qué? De no llamarme a Nostro Señor, o sea, por la vida de mi familia. Querían que deposité 50 mil soles a cambio de la vida de la tranquilidad de mi familia. Víctor Chávez quedó aterrado con la llamada. No podía creer que le estaban exigiendo dinero para no atentar contra su familia. Y aquí nos preguntamos, ¿hasta cuándo estaremos los peruanos a merced de los delincuentes? Yo como latino, tengo el hábito de estar con mi esposa, con mis hijas, y a Dios ellos son profesionales, ¿no? Pero ellas no quieren saber nada, pero están desesperadas por irse a otro país, porque no hay una tranquilidad acá. Y me duele mucho, porque yo quiero visitar a mi familia. Y entender que ellas se quieran ir por la inseguridad, a mí me duele mucho. Sandro Valle es un empresario, constructor y administrador de discotecas en Huacho. Ahora también es blanco de los extorsionadores. Esto va a ir para tu cabeza. Bueno, yo no tengo esa cantidad de dinero, te doy algo, ¿no? Pero eso es sinvergüenza, ni siquiera que querían eso, ¿no? Porque eso es un insulto, ¿no? ¿Cómo puede un peruano que se gana la vida honradamente vivir así? Estamos frente a una situación intolerable. Sandro Valle no pagó y los delincuentes actuaron con impunidad. Me llama mi hija y me dice, papá, ¿han baleado la casa? Entonces yo vengo como loco, ¿no? Y de verdad habían efectuado seis disparos, ¿no? Y cayeron uno en el portón y cinco golazos en la puerta de madera. Los ciudadanos entrevistados para este reportaje se juegan la vida diariamente y están cansados de vivir así. Desde punto final, pedimos a las autoridades que les brinden las garantías necesarias. No podemos permitir que la delincuencia siga ganando terreno. ¿Hasta cuándo viviremos así? Acá estamos toda la batería, acá estamos los espartacos del norte.